Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter Call of the Wild, llamada de lo salvaje Es un juego de supervivencia de caza, vale, de cazar y tal Vamos a empezar nueva partida a ver como va la cosa, sexo masculino o femenino supongo Vale, masculino Tono, pues más o menos, no sé, ni muy blanco ni muy negro Este parece el intermediario, ¿no? De los dos Vale Reserva, coto de caza de Hirschensfelden Supongo que es alemán, no sé Vamos a elegir el que viene por defecto, vale, es el que más me ha convencido Iniciar partida Éficamente es un juego bastante bueno Y se escucha como ruido, no sé por qué, en el menú Hola, escuché que finalmente llegaste Bienvenido a Centro de Europa Soy Connie, el hielo de Hirschensfelden Reserva, es decir, reserva, es decir, estoy aquí para asegurar que tu tiempo aquí no se olvide Oh, gracias Hirschensfelden es una de las más grandes reservas de caza en Europa y tenemos una población diversa de los más populares para todos los gustos de caza Es también el lugar más hermoso en la Tierra Vale, pulsa el tabulador para que aparezca, no sé qué Este es el rifle Tenemos poquitas balas Y hay pedazo de zoom En el códex encontrarás información sobre los animales, las ubicaciones de reserva y los personajes Además podrá, no sé qué, no me deja terminar de leerlo, pero bueno Se supone que puedo matar a cualquier animal que vea Sea pájaro, sea ardilla, sea no sé qué Para realizar seguimiento de una misión se mostrará el objetivo Déjame leer, fuck you Se supone que hay que buscar una huella de un animal, ¿no? A ver, espérate Hacemos el móvil Rastrea y caza tu primera pieza Vale Lo que dice es un rastro Dispara a un animal Y caza a un animal Y sale como un minimapa ahí ¿Y qué tengo que ir al sur? ¿Y cómo rastré una huella? A ver, vamos a quitar el móvil Vamos a sacar el rifle Vale, se puede saltar, perfecto Ah, pues hay que pillar el truque del juego Nunca he jugado Si no tengo ni idea de lo que hay que hacer Vale, va de cazar, vale Eso lo tengo claro Pero ¿cómo lo califican las huellas? O sea, yo no veo huellas Aquí me indica el ruido que estoy haciendo Abajo a la derecha Hago muchísimo ruido Vale, escucho pájaros y tal ¿Quedamos hacer un pájaro? Wow, cómo se escucha Vale, aquí hacemos muchísimo ruido Así que da igual ir de pie Que ir Acostado Que por si está acostado No me dejará ir, ¿verdad? Ah, sí que me deja, sí Hay que evitar el follaje O sea ¿Cómo voy a pasar aquí Sin tocar las plantas? Es imposible Dice El animal te ha oído Hostias, que también detectan mi olor Vale, ¿lo veis? Vale Vale, lo tenemos Casi a tiro Vale, está muy lejos Para que nos oliga desde aquí ¿No? Vale No le he dado ¿No le he dado en serio? ¿What? Aquí salen las huellas Supuesta huella Para saber la dirección A la que han tirado Vale, vale Pues vamos a ir siguiéndolo Examina el rastro Para allá Oh, ya lo voy entendiendo Nice Y esas huellas Son de correr Tengo prismáticos Eh, señuelos Y te puedes usar Llamadores Y aerosoles De olor Para atender a los animales ¿Cómo no me dicen eso? Pues aquí se utilizó A ver ¿Puedo atarlos así en serio? Pues si se escucha muy mal A ver Madre mía Los prismáticos Se ve de lujo Mía, viene, viene, viene uno Hay uno ahí ¿Lo veis? Voy a pegar un tiro ahí Ah, ya te veo Yo uso eso Para ver si cuela A ver si viene No creo Pero mejor funciona No se ve ningún animal De momento por aquí Pues bueno Esto no funciona muy bien Se escucha uno Súper cerca Se ha escuchado Se ha escuchado El trote y todo Ah, lo tenemos aquí Vale Ese ha tenido que caer Sangra Así que le has dado Así que le has dado No estará muy lejos O sea En el otro no me ha dicho eso En el otro me ha dicho Que le he dado Claro, pobrecito Confirmar trofeo Le ha dado a la cabeza Desde ese ángulo Blame El cerebro Cerebro y mandíbula Ha tocado el El disparo Sexo macho Peso 25 kilos Con 83 Pelaje común Distancia en rastreo 94% De que De efectividad De disparo O de que Dificultad Dos menor Aceptar Vale Ey Y me ha quedado El este Acercando un animal Abatido Para conseguir La pantalla de caza Ofrece información detallada Sobre tu cacería Incluyendo los datos Que hemos cazado Que ha picado Por cierto En el anzuelo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Construir Pero si Oh Cuesta dinero Nice ¿Y cómo consigo yo? A ver Vale ¿Ha ido para allá? Pues no se le ve En absoluto Vamos a usar el Pito ese Para intentar traerlo Porque ese hilo Está muy bien Pero No veas Vale Se ha ido Para allá Está guay Pito este Para traer animales Antes ha funcionado Ahora no lo sé Uy El pájaro Ese Si Si veo donde aterriza Lo puedo matar Aterriza Vale Veo Hay un Thickshot Eh Eh Mira 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 Ese ha picado Oh Yeah Eh Pero si le he dado Le he dado en todo el perolo A ver El pobrecillo va Si 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 Ese hay que seguirlo Vamos a sacar los primáticos Eh Me ha respondido Si Me está respondiendo Al pitido Algo busca que le responda yo otra vez A ver Ah Pero ¿Dónde está? Dale al pitido Dale al pitido Y si viene Vale Se escucha por aquí Pero no lo veo Algo es listo Y sabe que es mentira Allí Allí Quiero ir allí Se ve Se ve ¿Lo veis? Hay dos Vale Me voy a acercar un poco más Para tener mejor blanco Vale Hay cuatro ¿Qué pasa si toco el pitido aquí? No hacen ni caso Vale Vale Ah no Si Si Hacen caso Han respondido Vale Yo creo que Lo vamos a matar De un toque ¿Qué no? A ver Abatido Y había otro a la derecha Vale Hay uno que va como cojeando Si Me va cojeando ¿En serio? ¿De un disparo No consigo alcanzar Al animal? Aquí hay uno 100% El otro Ha sobrevivido Al disparo Ya llevo tres o cuatro Ciervos Que le disparo Y sobreviven No tengo No tengo No lo apunte Yo le apunto Al corazón Y todo eso Vale Aquí tenemos ya Presas Ese animal Trivial Vale Vamos a meterle Un azote En el culete No me jodas Ha muerto ahí Vale Ese ha muerto ahí Vale 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 Minus mal Venga Tengo nuestra segunda empresa Vamos allá En lo que llamamos De partida Madre mía Es complicado No es de sangre No es de sangre Ese es el que estaba sangrando Te hemos encontrado Vale Le he dado en la pata Joder Pues si Carne pulmón derecho Ah Vale 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 Ok Ok Este es al que Le íbamos siguiendo el rastro Todo el rato Vale El primer disparo Que le hemos hecho Le he dado Donde yo quería Pulmón derecho Nos hemos encontrado aquí Durmiendo Que se iba a morir ya Pero bueno Le hemos rematado Vale Aceptamos Trofeo Dios De 37 kilos Oh gracias Hemos emprendido rápido Y tanto Joder Hemos gastado casi ya Dos cargadores Para esto Pero bueno Eh Se va a lo lejos Un animal A ver Ay Te has agachado demasiado Le daríamos desde aquí Darle hemos dado Buah Ese segundo disparo Me parece que no le he dado Pero bueno Ese aparecerá muerto Cuando volvamos a ese sitio Oh Curioso 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 Vale Vale Me puede levantar ¿No? Vale 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 Yo creo que faltaba Después de cazar dos animales Que te caigas Eh A ver Punto de observación Y vamos allí He visto un animal ya Y me he emocionado Vale Aquí quería hacer yo Una torre de estas A ver si puedo Oh Madre del viento Como se oye Vale A ver Coste Estructura de caza desbloqueada La puedo subir de nivel Oh no He subido yo de nivel ¿No? ¿Qué nivel soy? Un punto de habilidad disponible Vale Ventajas Habilidades Vale Estamos aquí Llamada de alarma Oh Vale Hay que ir de izquierda A derecha Un punto Para desbloquear Es decir Hay que gastar el primero aquí Si o si ¿No? Ah no Lo he gastado ya ¿O qué? Ah no No Vale Dice Nivel 1 El cono de rastreo direccional Se vuelve más preciso Y se estrecha Tanto en el mundo Como en el mapa Vale Eso está bien Vale Vamos desbloqueando De izquierda a derecha Las cosas Vale Esto es muy curioso Y bastante curioso Sí, sí Vale Vamos a catar La torre esta Que hemos hecho Mola Entonces aquí puedo yo Campear Como una zona de campeo Yo puedo hacer esto así Y empezar a llamar Y yo pacientemente Esperar a que venga un animal Entonces desde aquí matarlo ¿No? Básicamente Es la función Principal de las torres Esta Vale Vamos a visitar El punto este Que primero quería cazar Antes de visitar El punto de observación Bueno Daría bastante cazar Un zorro Sí Pues a ver Esos serían más astutos Más listos Y tal Así que A ver Zorro rojo ¿Para dónde ha sido El zorro rojo? Para allá Es más estrecho En teoría esto Y debe guiarme mejor Según la mejora Pero bueno Ahora mismo No nos vamos a parar A por el ciervo Que diga Zorrito Y vamos al punto De observación Que quedará para llegar Si estoy llegando ya La dificultad De este juego Es que no te marquen En el mapa Las cosas A no ser que estés A 100 metros No te marca nada Ahora cuando estamos llegando Supongo que me marcará A ver Wow Estamos llegando Vale Punto de observación Ya lo vemos en el mapa O sea Aquí A los 100 metros Se marca Entonces ya te puedes guiar Más o menos Pero a 100 metros A ver Wow Eso es gigante Madre mía ¿Desde ahí puedo matar animales también? Esperemos que sí Mi pregunta es ¿Dónde puedo conseguir yo munición? ¿Será aquí también? Esperemos que sí Ah vale Hay que subir manualmente No es como la cabaña esa Vale Bueno Desde aquí se ve un montón ¿Sabes? Eh Hay una caseta ¿no? Ah Hay que subir el camión Hay una caseta Como una especie de casa de granja Con una cabaña Wow Y me puedo tirar ¿Puedes? Hombre Primero quiero guardar partida Si se puede Claro ¿Y esto qué es? Investigar Quite a view Vale Vale What the fuck Hostias Tengo que ir a todo andando Y me está diciendo que desde aquí Donde estoy yo Hasta por ejemplo Aquí Son dos horas Y veintinueve minutos a pie ¿No? No, dos horas y treintinueve minutos a pie Wow El juego es larguito Es un simulador de andar Bastante tocho Y mirad Que paisajes chaval Nueva misión disponible Iba a decir imposible Oye Si me quedo sin munición No hay ninguna tienda Ni nada aquí para reponer ¿Me tiro o no? A lo mejor el tío es inmortal A ver Vale Hay que descansar en una cabaña La cual la cabaña es esta Vamos No se ha matado de milagro Yo que por probar quería tirarme No se ha matado de milagro Vale Pues el juego es muy difícil Tienes ayuda Pero muy poca Ahora me pregunto ¿Cómo conseguir munición? Tendré que Informarme sobre eso Porque hemos empezado con Creo que cinco de veinte O cinco de Sí, cinco de veinte Y bueno Hemos perdido diez balas Dice Descubrir el puesto de cada región Te permite desplazarte rápidamente allí Wow Menos mal Ya quería que era todo andando En los puestos puedes comprar equipamiento nuevo Hasta desafíos y descansar Esto es lo que yo quería Reclamar Oh Vale, vale, vale Hostias Puedo Tener mejoras y todo Puedo comprar incluso Rifles nuevos Arcos Por lo que veo Porque hay flechas Munición de rifle Vale Vale, el descanso me cuesta dinero Pero no sé a qué hora A qué hora es Así mismo, descanso Y son las siete de la mañana Vale Perfecto para empezar un día de caza nuevo Vale Tenemos Mil novecientos tres De De qué De efectivo, ¿no? De dinero, por así decirlo Quiero munición de rifle Este dice que cuesta cero, ¿no? ¿Cómo compro? Oye, ¿cómo compro? Comprar Comprar Lo he comprado Ah, vale Ah, esta munición es gratuita Porque es la La mala, por así decirlo Vale Así que vamos a ver Que por ejemplo Una escopeta que cuesta Wow Treinta mil una escopeta Pero Yo quiero cazar de lejos, ¿no? Porque de cerca no creo que Que cace yo mucho Y un rifle así bueno Vale Están todos bloqueados Y cuando lo desbloqueo A más nivel, ¿no? Bueno De momento vamos a cazar con el rifle Nos conformamos con esto Y Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Primer contacto de De Hunter A Call of the Wild Bueno, me ha gustado bastante Es un poco lioso al principio A ver Hazle una foto A un gamo En Rassenfeld O sea Hazle una foto Dice ¿Cómo le hago una foto? ¿Es que tengo cámara? O con el mismo móvil Puedo hacerle la foto A ver No ¿Cómo puedo hacerle la foto A un animal Si no puedo usar la cámara? Bueno, ya lo descubriremos, ¿vale? Madre mía El viento ¿Cómo se oye? Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Si es así Ya os habéis dejado un de suscribiros Y Hasta la próxima Adiós